Mi obra se titula Crisálida. Obviamente la crisálida es el cocoon o la vaina o el pod donde se inserta la mariposa o la horruga para convertirse en mariposa y en un proceso metamorfosis. Ya pasando a lo científico, la pieza es lo que es, hablando de nuevas transformaciones, de nueva esperanza, de nuevos comienzos. La pieza es sobre plexiglas y el medio de plexiglas lo tomo en el 2005 para poder insertar lo que es la pintura con el dibujo. Me encanta el dibujo y encuentro que el dibujo es igual de importante que la pintura y quería ver cómo yo podía justificar el dibujo dentro de la pintura. Y surgen estas piezas desde el 2005 al día de hoy sobre plexiglas donde se pinta por la parte posterior del plexiglas. La obra se comienza totalmente al reverso y cuando al fin le quito el papel al plexiglas de al frente queda el resultado que ven en pantalla, que es la pieza al derecho. Entonces, la superficie al ser una superficie transparente y brillosa pues automáticamente refleja todo lo que está a su alrededor, por ende cautiva al observador y a sus alrededores a formar parte de la pieza. Y lo que logra esto es que no importa dónde tú pongas la pieza, siempre se va a ver diferente, siempre va a traer una frescura que no tenía anteriormente o va a obviar unas cosas y cautivar otras. Y la idea es que el espectador siempre se encuentre dentro de esa pieza y lo ayuda a reflexionar o se identifique con ella al verse dentro de ella. ¿Cómo llego aquí? Esos son muchos años que hay que dar para atrás. Pues mira, llego, yo estudié en la Central. Al graduarme de la Central me voy a Sagrado, a la Universidad Sagrado Corazón, pero con la idea de estudiar el diseño gráfico y diseño publicitario. Allí me encuentro con la profesora Nora Rodríguez Vallés, Marilín Torrech, Rigoberto Quintana y todo este equipo maravilloso. Y entre ellos la profesora residente de Milna Baez, de la Universidad Sagrado Corazón. Y por alguna razón vieron las posibilidades de que yo fuese un poquito más de un artista gráfico, ¿no? Y empezaron a llevarme por ese camino de la aventura de lo que es la artes plásticas. O sea, recuerdo como ahora que Nora me preguntó que si yo quería ser uno más o quería crear mi propio mundo. Y obviamente eso afectó el ego un poco, porque yo decía, ¿cómo es que uno puede crear su propio mundo, no? Y me dio esa curiosidad. Y ahí empezaron las lecturas y el crear. A través de eso, pues ya pude exhibir en galerías formalmente en Puerto Rico. Empecé con la Galería de la Universidad Sagrado Corazón, dirigida por Arlene Ríos. Mi primer solo show fue en Galería Tamara con Samuel Wagner. Y después me inserto en la plástica contemporánea con la Feria de Arte Circa, la Feria de Arte Internacional de Puerto Rico Circa, Art Fair, donde estuve en el 2006, 7, 8, 9 y el 10, que fue el último año que ellos trabajaron. La primera feria del 2006, presenté una instalación en el Polvorín, en el Parque Luis Muñoz Rivera. Ahí era un colectivo de instalaciones donde se encontraba Gamalí Rodríguez, Rogelio Báez, WIEN, Quintín Rivera Toro y yo. Y entonces fue curada por el Pedro Vélez esa exhibición. De ahí para acá, pues gracias a Dios y a las personas que me han apoyado, he dado unos pasos que yo entiendo bastante certeros para poder seguir produciendo, que es lo más importante. El insertarse en la plástica es importante, pero para mí es más el poder producir y seguir creando la obra y las lecturas que me han llevado a hacer la obra que se va a presentar aquí en el Festival de Buena Vida. El que quiera conocer más de mi obra y estar en contacto conmigo, puede buscarme a través de los medios cibernéticos Iván Girona, puede buscar a ivangirona.com, tenemos Facebook todo el mundo hoy día, así que por Facebook tengo dos páginas, actually tres páginas, que es Iván Girona, mi página normal, Iván Girona Fanpage y TI Projects. Y si no, ivangirona.gmail.com y ahí yo contesto a todo el mundo por igual. Gracias. 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 Gracias.